Música Buenos días chicas, me acabo de levantar hace rato, acabo de levantar también a los niños, están cambiando y miren, yo te traigo la crema que me puse anoche para los granitos miren está mal, me he dormido conmigo y ahí está te peino primero vamos a peinarte primero déjenlos, arreglo y les voy a dar un ratito y ya chicas me quería poner a grabar ahorita, pero siempre que quiero grabar, algo pasa y ahorita la verdad la casa está toda volteada porque anoche yo me acosté y yo pensé que estaba todo bien, ellos duraron como una hora a la sala con esta hora me hicieron un desorden así que tengo que acomodar y luego porque lave estos tengo que acomodarlos ahí pero primero me voy a tomar un café para traer energías y de ahí me voy a poner a limpiar ya que termine de limpiar voy a ver si grabo o voy a traer comida porque ya me hace falta ir a la tienda a comprar la comida así que voy a ver qué hago primero pero antes que nada primero un café tengo que ir al correo por el paquete encargué unas cosas por Amazon y al parecer el correo está bloqueada la puerta o algo así y no lo pudieron dejar como que si no pudieron dejarlo en mi casa pero bueno este tengo que ir al correo por el paquete porque es algo que encargué para un video que les quiero hacer yo sé que les va a gustar mucho así que voy a pasar hoy ahorita voy a tomarme el café limpiar aquí y hola que se han levantado los niños para ese entonces que qué ay mi rey que qué mira que qué mi rey que qué estás guapo aquí es una movie y bueno no tengo chance de hacer mucho y abajo la tele no 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 es así ok ahorita voy a sacar la carne a descongelar porque tengo que hacer de comer ah qué saco esto chicas ah llegué de la escuela y este me viene a costar un ratito porque me está dando la cabeza pero ya ya estoy bien ah déjenme el chicle esto me duele la guinada por el chicle limpio el cuarto mira déjenme que se lo muestro rapidito la cama no pueden faltar unos chetos computadora y acá este mueble lo tengo que regresar a la Walmart y aquí ya limpie un poquito más desocupé tengo más un poquito menos cosas aquí todavía tengo que quitar cosas de aquí aquí tiene esa vela prendida pero ya ya como que presentó mucho en el cuarto y lo tuve que quitar porque es de limón y menta y la verdad sí está fuerte y aquí mira puse los labiales de arriba ya que regalé muchas pinturas de unes porque no las uso y nomás me quedé con estas y arriba los labiales ahorita tengo que hacer de comer porque ya ya les da hambre los niños chicas no pude gloriar tanto porque me puse a cocinar miren como terminó la cocina y luego Manuto se puso espadoso y también les grabé mi colección de maquillaje miren que tiene bebé ajá ya sé que quiere para que dé su chupón pero miren porque se cayó miren lo que tengo aquí mira lo que tengo aquí ya contento sí y bueno este yo ya terminé de editar el video miren se está subiendo les enseño por ahí se está subiendo el video de la colección de maquillaje parte 1 y así aquí tengo la cámara la luz el bebé sí y y bueno voy a esperar que se suba para poner los detalles de la parte 1 lo voy a poner público hoy para subirle la parte 2 si Dios quiere el miércoles o el viernes no se lo desproco el viernes se los jugo para el miércoles subirles un video diferente no se que otra cosa les voy a hacer porque tengo un video ya también que me llegaron las cosas mañana me llegan para hacer un video de un experimento que ya les va a gustar este experimento ya lo quiero hacer y también se los voy a grabar tengo que hacer un video de de unas cosas que me mandó Fashion Nova que les quiero enseñar y voy a hacer también outfits de regreso a clases también y por ahora son con Fashion Nova y no se que otra cosa no me acuerdo pero si hay unas cuantas cosas que tengo que hacer y tengo que ir a Walmart a regresar ese mueble que no lo he regresado y no se que voy a agarrar porque eso me costo como 30 y algo no se algo que ocupe aquí en la casa o I don't know something Manuel me das mi phone me das mi phone thank you hey me das mi phone muchos me preguntaron que donde compre las almohadas y que este cobijas y todo este el nuevo set de cobijas y lo compre todo en Kmart normalmente ahí me gusta porque la calidad no es ni muy buena ni muy mala pero si me gusta sí y bueno entonces las miro al resto para ver que hago ahorita me voy a poner a limpiar la cocina yo creo duérmete córrele mamá tápate córrele córrele donde bebé ouch sí están viendo una movie ¿qué estás viendo? que guapo good ay que guapo mami me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta pero ahora no me gusta y no es mi ok voy a limpiar la cocita ok mañana la miras hey sus zapatitos de aquí por favor gracias gracias muy buen programa yes mañana la miran ok ok sonado por usted bye mami good night mami ¿cuál good night al shower? oh wait ¿estás bebé 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 me gusta meterme a bañar ahorita o ponerme bajo la mascarilla ponérmela toda la noche y bañarme en la mañana porque ya me lavé el cuerpo en la mañana si se me hace que a lo mejor me pongo la mascarilla y me baño en la mañana como dice hoy bueno chicas ya me puse aceite de coco por todo el cabello me lavé mi rostro estoy súper enamorada de esta maquinita de aquí es la carasonic mía es la nueva versión yo tengo esta de aquí y salió esta nueva y esta la verdad me encanta ya la usé como cuatro veces y la verdad genial es el cleanser de Benefit y este es el aceite de coco que yo utilizo lo pueden encontrar en cualquier tienda lo pueden usar para cocinar o para lo que sea y la mascarilla estoy usando esta de aquí que es de L'Oreal que supuestamente es para purificar y para purificar Tree Pure Clays no sé dice que quita el exceso de impuridades tierra y aceite absorbe todo lo que tenga lo que tiene en los poros reduce al brillo y refresca dejando tu piel así como que respire muy frescamente esta mascarilla creo que es mejor para la gente que tiene la piel grasa mi cámara se está muriendo así que le voy a poner a cargar un poquito lo que se me seca esta mascarilla chicas ya me lave la cara y le puse esta cremita que es para los granitos que o sea cada puntito es un granito que me quiere como salir es como parece sarpullido pero son como los granitos que están debajo de la piel que no se miran pero si se sienten así que me puse esta cremita me la quité luego ya los voy a dejar porque me voy a poner a ver este un episodio de netflix estoy viendo a narcos me gusta mucho ese tipo de comentarios documentales creo que se dice así que voy a estar viendo eso ya me va a dar sueño me voy a levantar a las 7 me parece me voy a meter a bañar los niños tienen que ir a la escuela a las 8 los levanto así que voy a tener tiempo para hacerme como las cejas primero o algo rapidín para regresando grabar algo y bueno vamos a ver que tal nos va el día de mañana así que por el día de hoy esto es todo muchas gracias por ver este vlog saben que los quiero mucho y nos miramos el día de mañana adiós